Hace unos dos años, un poquito más, se comenzó una tarea enorme de restauración y de reconstrucción de este edificio original que era antiguamente la primera casa de la radio y planta transmisora, que en el año 1950 esto era un descampado. La ciudad luego fue creciendo exponencialmente y hoy está integrado a lo que es el casco urbano y se comenzó esta tarea de reconstrucción y estamos iniciando en los primeros días de enero la mudanza para, esperemos que en febrero ya está trabajando y oficialmente desde acá. O sea, en febrero se mudaría todo el equipo de Radio Nacional para comenzar a transmitir desde acá. Sí, es la idea, salvo que tengamos algún incumente, pero en principio está todo bien. Se abrieron retiros voluntarios en Radio Nacional y también se habla de más despidos. ¿Qué es lo que nos podés decir? No es más que eso, es un plan de retiro anticipado voluntario. Esto quiere decir que hay una población dentro del staff de empleados de la radio que podría estar en condiciones de retirarse anticipadamente. ¿Qué quiere decir eso? Que están los hombres, la edad jubilatoria de los hombres es de 65 y la de las mujeres es de 60. Quiere decir que si hay hombres y mujeres que están próximos a cumplir esa edad, o sea, tienen hasta 4 años y medio, le falta para cumplir esa edad, podrían entrar en este plan de retiro anticipado voluntario. Pero nada más que eso, no es que personas que le falten muchos más años se puedan jubilar anticipadamente, solamente las personas que estén próximas a cumplir la edad que dice la ley, que es la edad normal de jubilación. Insisto, en los hombres 65, en las mujeres 60. Y por ahora, nada más, se los ha invitado a participar de una serie de reuniones informativas para que los que tengan alguna duda la puedan evacuar y para los que estén interesados puedan preguntar todo lo que quieran. Pero son reuniones informativas y lo que hay que destacar es que este plan de retiro anticipado es voluntario, o sea, a nadie se lo obliga a nada. ¿Existe la posibilidad de que haya más despidos o que no se renueven algunos contratos aquí en la radio pampeana? No, no está contemplado. Por supuesto que no está contemplado. Al día de hoy no tenemos ningún interés en que eso suceda. ¿Saben cuáles son las condiciones en las que le están ofreciendo estos retiros voluntarios a los trabajadores? No, pero eso se lo explican todo tanto por escrito como en la reunión que van a tener el área de recursos humanos de RTA. ¿Hay algún interés aquí en la provincia de La Pampa, en los trabajadores, de acogerse a esta medida? Bueno, en el caso puntual de nuestra emisora solamente dos personas están en esas condiciones, nada más. Ahora que estén interesadas no lo sé. O sea, hay dos personas que cumplen estos requisitos de edad jubilatoria, nada más.